El día de hoy mandamos por mail a todos los profesores un comunicado en que les ofertamos más capacitación durante el mes de julio y agosto. Este mail también incluye un acuerdo que tuvimos con Cursera, como les mencionamos la vez anterior. Van a quedar abiertos todos los cursos de Cursera. Son gratuitos, pero cuando uno quiere sacar ese certificado tiene que pagarlo, ¿cierto? Para los profes de la Católica, todos los que se registren hasta el 31 de julio, las certificaciones van a ser gratuitas. Así que aprovechen ahí para que puedan sacar sus certificados. Hay 4,500 cursos. Les invitamos a que busquen información, a que se inscriban y como siempre, cualquier inconveniente que tengan, estamos a sus órdenes. También tenemos un convenio con Edutec. Hay más o menos unos 47 cursos referente al uso de tecnología, herramientas, Excel y otros recursos que están también en ese mismo aviso. Ese curso es gratuito. Los que quieran sacar certificado para esos cursos de Edutec tienen que hacer un pago de 15 dólares, pero es opcional. Si no, toman los cursos tranquilamente y no hay inconveniente. Y adicionamos también una tercera oferta de capacitación de parte del Centro de Educación Virtual. Hay un curso que les voy a recomendar mucho que es herramientas virtuales de aprendizaje. Este curso dura 10 días. Y lo que hacemos es decirles, a ver, vamos a utilizar Geniali, paso 1, paso 2, paso 3. Vamos a utilizar el Hi-Fi, paso 1, paso, ese curso es chiquitito, solamente dura 10 días y hay un encuentro presencial, un encuentro por videoconferencia, pero tiene todos los tutoriales más útiles para ustedes. Les invito mucho a que se conecten ahí. Si desean que les enviemos nuevamente la invitación, me mandan un mensajito, les volvemos a mandar la invitación. Pero va a ser un tiempo muy lindo para que puedan capacitarse, sacar certificados y sobre todo prepararnos para el siguiente semestre. Entonces, sí, les invito nuevamente a todos los compañeros que acabaron de llegar, registren su nombre en el chat para poder ahí levantar también la asistencia para el registro de la videoconferencia del día de hoy. Nancy, una pregunta, por favor. El curso este de herramientas virtuales de aprendizaje, ¿cuándo comienza? Está en el mensajito que les mandamos, me parece que empieza el 18. Pero está ahí todo, está ahí en el mail que les mandamos, está la fecha y el link para que se registren en el momento que desean. ¿Sí? Pero todavía no nos ha llegado ese mail. Enviamos a todos los profesores tiempo completo el día de hoy a las 2 de la tarde. Ya llegó. Ya les llegó, ¿no es cierto? Sí, ya les llegó. Si por si acaso no las he llegado por ahí, me mandan un mensajito y yo les vuelvo a replicar, ¿sí? Estamos trabajando con un listado de profesores tiempo completo que nos mandó la universidad. De pronto hay por ahí uno o dos que no están registrados, pero les enviamos directamente si desean, ¿de acuerdo? Y les invitamos a que convoquen a sus compañeros también para que aprovechemos y nos empecemos a capturar. Este, me mandas un mensajito a mi mail, querido Fernando, y yo te envío el boletín para registros, ¿de acuerdo? Perfecto. Gracias, Adriana, sí, gracias. Bueno, con esa buena nueva empezamos compañeros. Y ahora vamos a tener ya, vamos ya más allá de la mitad de nuestro curso de certificación. Nos falta poquito. Y ahora vamos a cambiar un poquito la dinámica de trabajo. ¿Se acuerdan que empezamos con una parte bien fuerte de andragogía, de acompañamiento, de comunicación? Ahora nos vamos a ir una partecita un poquito más fuerte ya del uso de herramientas, del uso de recursos. Vamos a ver el día de hoy dos puntos desde mi parte, la parte de todo lo que son los mitos en ambientes virtuales y un poquito de feedback de esto del manejo de los videos que ustedes nos enviaron. Y la otra parte la va a trabajar, Gavita, ya con el uso de las herramientas propias de la plataforma. Recuerden, hay tutoriales. De todo lo que se estamos explicando, hay tutoriales. Alejandra, ¿tenías una pregunta? Sí, Nancy, buenas noches. Buenas noches con todos. Yo tenía una preguntita pequeña. Si nosotros quisiéramos ya ir armando nuestra aula, ya como que fuera el aula de clases, ¿no es cierto? Que esa es un poco mi intención, irle alistando ya como que fuera la que fueran a usar mis estudiantes. ¿Eso luego yo voy a poder utilizar ya en el semestre? Es decir, agarrarme o arrastrarme las herramientas que yo voy a hacer. Ese es el objetivo, querida Alejandra, que durante estas ocho semanas tú empiezas a armar tu aula y de ahí te vamos a dejar hasta la primera semana de agosto. En la primera semana de agosto los supervisores del Centro de Educación Virtual te van a contactar en cada facultad y te van a decir, Alejandra, ¿qué te falta? ¿Cómo te apoyamos? ¿Quieres más herramientas? Pero la idea, el objetivo de esta capacitación es que entremos ya al siguiente semestre con un aula lista. Porque, por ejemplo, yo tengo cuestionarios que he ido construyendo y justo el día de ayer yo me bajé todos los cuestionarios en formato XML de mis aulas previas y ya me gustaría irles incluso organizando. Perfecto, avanza todo lo que puedas. Inclusive si tienes un ritmo diferente al del curso, me dices, Nancy, yo ya estoy cerrando cuestionarios. Buscamos a alguien del equipo que se reúna contigo y te apoye para cerrar cuestionarios. Pero la idea es que todos tengamos ya un aula, si no perfecta, en muy buenas condiciones para que este semestre no nos coja así de improviso. Entonces tú ya conoces el ambiente virtual que ustedes están recibiendo ahorita este curso es el ambiente virtual que vamos a tener cuando iniciemos en agosto clases. Por eso nos interesaba que entren ahorita, que vean dónde está esta sección, qué hago con esta, cómo manejo esta horta. Lo hacemos durante todo el tiempo de vacaciones y en agosto empezamos ya con clases armadas para poderles apoyar a los chicos y no pasar en esta carrera de déjame buscar o déjame preguntar quién nos ayuda a los dos. Ese sería el proceso. Gracias por la pregunta, Alejandra. Gracias, Nancy. Perfecto. Tenemos otra preguntita de Pauli Drobo. Sí, hola, Nancy. Simplemente una cosa. Entiendo entonces que el aula que tenemos de prueba la vamos a poder sacar una copia de seguridad para luego poder restaurarla en la que nos abra en el próximo semestre. Ahí te vamos a apoyar nosotros, querido Paul, porque este va a ser un proceso masivo de toda la universidad. Entonces ahí va el centro de educación virtual. Cuando ya tengas tu aula lista, te va a asignar un código y vamos a hacer nosotros la migración. Ya, pero el aula esta del curso, exactamente, yo te digo, necesito para esta y ustedes la migran. Sí, exactamente. Por eso es la que estás armando. Hay profesores que les toca hacer tres aulas. Nosotros te vamos a evaluar esta certificación con un aula, pero si tú ya tienes tres, ya vas a saber cómo hacerlo. O de pronto, Fernando me dice, voy a armar mi curso, pero no sé si no puedo dar clases. De pronto no se abre la materia. No importa, te quedas ya capacitado y con un aula lista. Ese es el objetivo, ¿sí? Perfecto. Grace, tengo una pregunta. ¿Grace? Ya, querida Grace, dinos. Gracias, buenas noches con todos. Nancy, una consulta. Yo saqué ya el respaldo de mis aulas virtuales de los últimos semestres, pero recuerdo una recomendación. Tú nos dijiste que iba a cambiar y que, por lo tanto, de la plataforma anterior de Moodle, de las especificaciones, digamos, anteriores, no va a ser exactamente lo mismo a esto. Mi pregunta es, ¿cómo podemos recuperar? Me pasa lo mismo que Alejandra. Yo tengo una cantidad, yo tengo un banco de preguntas súper amplio, pero también tengo otros recursos valiosos. Pero cuando yo bajo, la copia del aula es con formato .mdz. Sí. Pero eso a mí no me permite verlo en ningún lugar que no sea Moodle. ¿Cómo debo sacar respaldo? Como tú vas a tener una estructura nueva ahora, Grace, o sea, no es solamente la estructura, sino el modelo está cambiando también. ¿Qué es lo que te recomendamos? Que bajes recurso por recurso. Muchas de las cosas que de pronto utilizaste antes no sabemos si van a empatar o no, pero ahorita tú ya tienes una nueva estructura y un proceso más claro de cómo se maneja educación virtual. Te invitamos a que bajes recurso por recurso y que también es una oportunidad de oro como para ir innovando, ir actualizando ciertas cosas. Como tú decías, la copia se baja completa. La estructura de esta aula tiene que ir armando elemento por elemento. Ya, gracias. Perfecto. Y tenemos una preguntita más. ¿Tengo alguien más por ahí, Gavita? Sí. Yo creo que hay una pregunta. A ver, dígame, dígame, querida Elizabeth. Gracias, gracias, Nancy. Buenas tardes con todos. Mira, el semestre pasado terminé el semestre haciendo con mis estudiantes un glosario que yo les llamé interactivo porque hice que todos participen. Pero justo me encuentro con ese problema porque no es una herramienta que la hice yo, sino que cada estudiante alimentó. Y, bueno, lo que hice es calificar en un punto determinado, pero hay que hacerle ajustes y todo. Entonces, pediré ayuda, pero sí creo que es importante recuperar esto. Sí, contáctanos para ver cómo podemos ayudarte en la descarga nosotros. Y si no, también te invito a que es una buena oportunidad para seguirla generando nuevamente con tus estudiantes ahora. Sí, pero es que también me da pena porque realmente está bien hecho. Tenía 340 entradas. Si quieres, te ayudamos a ir. Contáctame un ratito por mesito, querida Elizabeth, para ver cómo te apoyamos a descargar. Y si no, igual ahí, yo creo que técnicamente sí se puede. Si hubiera sido pocas entradas, no importaría volver a hacerla, pero me parece que está bien. Sí, no, no. Si ya revisaste el recurso, veamos técnicamente cómo hacemos la migración. Cualquier cuestión que tengan así de manera personal de su curso, me escriben en un mesito o a soporte virtual y les ayudamos enseguida. Gracias. Perfecto. Rafael, nancita. Rafael, ¿tenías una pregunta? Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo estás? Buenas noches o buenas tardes con todos. Gracias. Pero creo que lo que dijiste es un rato, mejor lo dejo para hacerlo personalmente, porque el problema es que la versión de Moodle no está todavía estable para Macintosh. Yo uso Macintosh y tengo varios problemas, y sobre todo por el tema del glosario. Entonces, no puedo avanzar en muchas cosas o me toca darme las vueltas. Y si después vamos a seguir trabajando con cuestiones ahí precisas, voy a tener problemas con mi Macintosh. Sí, sí. Ahí sí te voy a organizar una reunión con el Luchito para que revisen técnicamente si se puede hacer una máquina virtual o cómo te puede apoyar. Porque la última versión, tengo entendido que hace unas dos semanas recibieron actualizaciones. Pero sí te voy a pedir, querido Rafael, mándame un mensito o mándame un mensaje por WhatsApp para organizarte una reunión técnica con el Luchito para que te apoye, ¿sí? Perfecto. Me dice un compañero si los cursos de Cursera también van a estar abiertos para estudiantes. Tenemos 5,000 licencias. Así que si pueden nuestros estudiantes aprovechar, animemos. Mandemos el mensito. Nosotros los vamos a enviar el día de mañana en la tarde para todos los estudiantes también para que puedan asistir gratis a Cursera y a los de DUTEG. Y después al inicio de semestre vamos a tener otros cursos de capacitación solamente para estudiantes, ¿sí? Listo. Con esas dudas, ahorita sí avanzamos un poquito y después hacemos otra ronda de preguntas contigo, Gavita, ¿sí? Vamos a entrar a nuestro tema y voy a empezar un ratito con el feedback de los videos. Encontré unos videos maravillosos. De hecho, unos cuatro compañeros nos van a donar sus desarrollos para poder ubicarlos en el aula de recursos. Y respecto a la entrega de los videos, voy a hacer una pequeña retroalimentación para algunos profesores con ciertas recomendaciones y para otros simplemente para fundamentar las buenas prácticas que están haciendo. Y le voy a tomar como ejemplo a Rafael ahorita. Fíjense ustedes, querido Rafael, te voy a tomar como modelo. La posición y la toma, ¿sí le están viendo todos a Rafael ahorita, no es cierto? ¿Sí le ven? Dinos algo, querido Rafael, para que quede la pantalla contigo. Dinos cualquier cosa y se va el audio contigo. Buenas noches. Perfecto, y ahí sí le pueden ver a Rafael. Fíjense ustedes, qué interesante, cuando yo utilizo la cámara a cierta distancia mía, me permite lo que les decía en un inicio, al principio de esta capacitación, no dejar de lado mi lenguaje corporal. Si ustedes le pueden ver ahorita a Rafael, él permite ver más o menos desde la parte de la cintura, un poquito para arriba, y ahí es donde tenemos espacio de utilizar esto. Una buena iluminación, una buena distancia, nos permite no dejar de lado el lenguaje corporal cuando estamos dando una clase, cuando estamos contactándonos con nuestros estudiantes. Veía una compañera que me mandó súper linda el video de ella, pero creo que colocó el teléfono cerca del televisor. Entonces, mientras hacía la filmación, regresaba a ver a River y decía, queridos estudiantes, bienvenidos. Se notaba ese esfuerzo. Tratemos de ubicar la computadora, el teléfono, o donde hagamos la filmación, en un espacio que nos permita poder tener un plano en donde yo pueda utilizar mi lenguaje corporal, donde se vea el gesto, donde pueda tener un espacio donde los chicos se puedan concentrar y sobre todo evitemos distractores. Ayer también veía un video que me mandó un compañero que tenía un fondo. Los fondos de pantalla se pueden utilizar, pero él tenía un fondo animado. Entonces, era como la Matrix, y se movían luces por atrás, y aparecían sombras. Yo, mientras veía el video, trataba de escucharle a él, pero me quedaba tendada, y decía que era igualito a la Matrix, se movían con luces y sombras por atrás. Súper interesante, súper llamativo, pero en educación, todo con equilibrio, ¿no es cierto? El momento en que un elemento ya no me apoya para llamar la atención y se vuelve un distractor, ya están yendo en contra del proceso educativo. Ya voy a empezar a afectar en lugar de apoyar. Veía otros videos también súper interesantes, y les recuerdo esto, queridos compañeros, cuando nosotros tenemos este espacio donde nos conectamos a través de multimedia, videos, videoconferencias. Tenemos un espacio súper interesante donde tenemos que incorporar nuestro equipo propio de docencia. ¿Cuál era ese equipo? Primerito, un buen contacto visual. Si yo estoy consciente de que hay 50 cámaras viéndome o que voy a mandar un video para que vean todos mis alumnos, tengo que tener en cuenta a dónde estoy mirando. ¿Sí? ¿Qué pasa si estoy haciendo el video de esta manera? ¿Me ven ustedes algo ahí? ¿Me ven la cabeza, no es cierto? Primerito, fíjense ustedes, ya se vuelve un distractor. ¿O qué pasa si yo estoy ahorita dando la conferencia y me empiezo a acercar así con ustedes y con una luz por acá? Eso empieza también a llamar la atención. Nosotros les recomendamos a los profes en alguna ocasión que yo tengo siempre esta lamparita de luz por aquí. ¿Qué nos pasa? Creo que Elizabeth nos pasó. Elizabeth estaba hablando de algo y el momento que ella se acercó mucho, la cámara automáticamente empieza a medir luz y se vuelve negra. Entonces, ella queda como en la penumbra. Se aleja un poquito y a veces hay computadoras que regulan automáticamente la luz y tenemos un fondo normal atrás. Hay que tener muchísimo cuidado con la iluminación. Había una profesora súper linda que me decía, yo no tengo lámparas, pero cuando veo que no se me ve bien, lo que hago es empezar a utilizar inclusive la luz de mi teléfono. Tomemos en cuenta estos espacios para que no se nos vea, por ejemplo, en ocasiones la cara, yo qué sé, se nos pone o amarilla o roja, ¿no es cierto? O a veces se va el color de la pared. Por ejemplo, les doy un ejemplo chiquitito ahí. Querida Fátima, que voy a utilizar a sí mismo de ejemplo. Fíjense ustedes, Fátima, solamente por efecto de luz, todo se le vuelve así de color, medio violeta, ¿no es cierto? Y eso también se puede volver un distractor. Tomemos un ratito nuestro teléfono, nuestra compu, y vamos midiendo en qué espacio me veo mejor, en qué espacio me movilizo mejor, tengo un mejor lenguaje corporal. Segunda recomendación, queridos compañeros, el tono de voz. Estamos dando una clase súper interesante y no sé, nos vamos por ahí y empezamos a hablar más bajito. Y de vuelta usamos la voz, y llamo un poquito más bajito. Este cambio también es importante que lo vayamos midiendo. Y les voy a invitar muchísimo a que revisen los videos que me enviaron y escuchen su tono de voz, vean su lenguaje corporal, vean la ubicación en la que están. Hay ubicaciones que nos quedan perfectas para dar clases. Yo le veo ahorita también a Elena, por ejemplo. Tiene un fondo súper clarito atrás, se le ve allá súper sentadita, buen manejo de luz. Entonces, vamos haciendo este tipo de pruebas para que este tipo de elementos no se vayan volviendo distractores. Entonces, el manejo, hay un efecto diferente cuando yo les mando un mensajito y les digo, nos vemos el día de mañana a tal hora, tienen que hacer esto, esto y lo otro, a que si les mando un video chiquito. Y les digo, ¿cómo están? Ver la cara del otro tiene un efecto diferente. Reconocer, ah, esa ha sido mi profe Dey, si ella es Natalie o él ha sido Rafael. Ver la cara tiene un efecto diferente en el proceso de aprendizaje. Así que, como siempre les doy una recomendación, en la medida de lo posible, cuando nosotros trabajemos este tipo de recursos, los videos, los mensajes, las grabaciones, tomemos en cuenta estos detalles para hacer de nuestro mensaje algo mucho más efectivo. Tomando estas consideraciones pequeñitas, sí, la medida de la luz, la ubicación, el eco, tienen incidencia y se vuelven distractores con los estudiantes. Hay que medir muchísimo ese tipo de situaciones que nos pueden estar pasando. Vi una presentación de una compañera súper linda y le puso un fondo musical. Y la presentación estaba súper bien hecha, pero el fondo musical estaba tan alto que no se le alcanzaba a escuchar. Y tenía una animación bonita y tenía también las tomas de ella, un trabajo bien chévere. Pero, ¿qué pasa cuando utilizamos este otro tipo de recursos y no los evaluamos bien? Nos pueden afectar en lugar de apoyar. Así que, les dejo esa recomendación chiquita ahí. Les invito mucho, me llamó una profe, no la ubico por aquí, me llamó una profe y me dijo, Nancy, veme, quiero que me veas en la cámara, que me diga si este sitio está bien o no, si se me escucha bien. Hagamos ese ejercicio con nuestros estudiantes, hagamos ese ejercicio con otro. Ahorita que nos estamos viendo, a ver, voy a pedirle, voy a tomarle de ejemplo a quién le voy a tomar. A Sueni. De todas las recomendaciones que te dio, querida Sueni, ¿cómo ves tú que está saliendo en tu cámara ahorita? La posición de tu cámara, la ubicación y todo, ¿es la adecuada o no es la adecuada? ¿Qué opinas tú? Yo creo que no, porque yo tengo dos computadoras. Esta computadora, la cámara es abajo, entonces tengo que mirar para abajo. Mi otra computadora, la cámara es arriba. Además, también yo creo que hay algunas distracciones, por ejemplo, si yo cambio mi posición, hay muchas cosas que pueden distraer a los estudiantes. Pero yo, aquí, por ejemplo, yo como para acá, quizás no tanto, podría ser a la puerta también, tal vez sería mejor. Yo también hablo mucho con las manos, entonces, movimiento mucho las manos, pero no sé, otra pregunta muy importante, sin discriminación, cuando doy clases, yo intento cubrirme también mis tatuajes, porque también es un distractor. Entonces, siempre pongo una camisa, un blazer, porque siempre que movimiento las manos, presto mucha atención en este lado. Entonces, yo sé que hay cosas que distraen, y intento no hacerlo, el máximo que pueda. Perfecto, muchas gracias, Sueni. Esa evaluación es la que es importante, que nosotros notemos, qué nos sirve para llamar la atención, para motivar, y qué podemos poner. Te garantizo que si lo pones al lado del pisarón, tu cámara, Sueni, van a estar tus estudiantes así, qué gracia, y moviéndose así, inclusive para tratar de leer, que está escrito ahí, sin querer, es un distractor. Entonces, evaluemos todas esas situaciones, démonos un tour por la casa, donde tenemos buena señal, donde podemos tener un ambiente que no sea muy cargado atrás, que sea, tenía una compañera que en la clase anterior tenía un cuarto, no sé si era un fondo o un cuarto, pero era totalmente negro. Entonces, se le veía ya solamente el rostro blanco mientras daba la clase. Fíjense ustedes, eso también falta de estímulo, también tenía un tipo de efecto. Evaluemos todas estas situaciones cuando damos clases, sobre todo por lo que les mencionaba en una de las primeras reuniones que teníamos. Este espacio es el más valioso en el proceso educativo. Cuando yo le puedo ver al profesor, cuando puedo conversar con él, de una manera u otra, queridos compañeros, la educación está ahorita, no en un entorno donde nos vemos frente a frente, pero qué curioso, estamos teniendo un proceso educativo en el que llevamos a los alumnos a nuestra casa, a nuestro espacio, a nuestra intimidad. Sin creer que ustedes están ahorita en mi dormitorio, están viendo un cuadro de mi hija, mis apuntes de mi trabajo, están mucho más cercanos a mí que antes, están conociendo dónde estoy yo. Pero este espacio donde estoy yo también tiene que tener ciertas adecuaciones para que pueda ser parte del proceso de aprendizaje. Estamos en nuestras casas, sí, pero esto sigue siendo un espacio donde nos conectamos con nuestros estudiantes. Creo que tenemos una preguntita por ahí, querida Gaby. De Elizabeth García, un comentario. El comentario creo que está relacionado con cómo distinguir el momento de la clase, que además se prolonga durante bastantes días, y el video. Pues puedo entender lo que me dices, pero por ejemplo, primero yo vivo en el campo, y el único sitio donde entra la conexión de internet, es en el escritorio donde estoy. Y voy, a pesar de que sea un ciento y pico, voy a mostrarles. Estoy en el sitio. Para que vean toditos. Y por eso para mí es tremendamente difícil, no puedo nunca utilizar la computadora, que es una laptop, en ningún otro lado de la casa, para tener estas reuniones, ni para dar clase. Entonces, yo creo que esas variables hay que manejarlas. Para mí ha sido tremendamente fuerte, porque además, tengo que desplazar a mi esposo de la habitación, a la hora que tenga reunión, clase o lo que fuera, y se complica. O sea, se complica la situación, sin embargo, uno trata de manejar la situación así como relajadamente. Es justo lo que acabas de mencionar, y lo que les decía hace un ratito, querida Elizabeth, sin querer, les llevamos a nuestro dormitorio para tener ahí clases. Exacto. Entonces, yo también en momentos me siento cohibida dependiendo de la hora, de la clase, de la reunión que fuera, pero ya estoy como consciente de que si no estoy en este espacio, no tengo conexión de internet, porque valoro más la estabilidad de la conexión, a tener el fondo blanco, que me lo he estado pensando, ¿no? en tener una pared blanca atrás, pero no sé si funciona. No es muy distractivo tu espacio, no, no es así muy distractor, o sea, no tiene estos elementos que pueden ser puntuales. Lo interesante, querida Elizabeth, es que evalúes esto. Entonces, tienes una buena conexión, no hay demasiados distractores, los estudiantes te escuchan, no hay eco, o sea, son varios elementos para que cada uno desde su espacio vaya evaluando lo mejor para sus estudiantes. Sí, y obviamente también nos toca, o sea, yo ahorita tengo cerrada la puerta a mis dos gatos, a mis hijos, pues ya están todos detrás de la puerta, nos toca, es lo que te contaba hace un momentito, cambiar inclusive la dinámica de nuestro hogar para hacer de este espacio un espeso de aprendizaje efectivo. Sí, perfecto. Vamos con una preguntita más. Pablo, Pablo Ayala. Pablito. Buenas noches. Bueno, yo quería comentar que para solucionar eso me tocó hacer una simple adecuación y para eso voy a quitar el fondo virtual que le puse, le voy a poner en nada. y lo que aquí tengo ahorita es una sábana. Pablo. Una sábana. Qué chévere. No, no es una sábana, compré una tela verde porque el fondo de atrás es totalmente tremendo y no tengo igual dónde conectarme. Claro. Y le puse con unos ganchos desde la tumbada. Entonces, esta podría ser una alternativa que incluso si le dejo con la tela verde, pues permite eliminar distractores. Qué maravilloso, Pablito. Ese es el ejercicio. O sea, lo que hace Elizabeth, lo que hace es tú ser recursivos para ver cómo trabajo mejor en este espacio, es el objetivo. Sí, fíjate tú, con el fondito verde, no tienes este problema de que te mueves y te haces negro todito, que te ocurre cuando pones fondos y a veces no pones la telita que estás tú ahí. Te mueves y simplemente el fondo te gana por luz y te queda el fondo cubriendo. La recomendación que nos hace Pablo es súper, súper buena. El color de la tela tiene mucho que ver. Eso ya debes saber también, Pablito, por eso escuché ese color. Pero nos ayuda a tener un espacio un poquito más claro para el aprendizaje con menos distractores. Inclusive, ahí estaba leyendo hace unas dos semanas un artículo que se publicó respecto al uso de fondos. Les voy a compartir para que lo lean, para que lo evalúen y vean más o menos qué podemos utilizar ahí. Pero esta opción de poder buscar, de ser recursivos, es el éxito de un profesor. Nos va a tocar estar cambiando, nos va a tocar estar buscando opciones que nos permitan trabajar mejores con nuestros estudiantes. Sí, perfecto. Vamos por aquí. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí, Gavita? No más, Nancy. Ya, perfecto. Entonces, voy a cerrar yo con la parte de los mitos en educación. Perdón, ahí no le veo una compañía que dice, debemos también indicar a nuestros estudiantes. Por supuesto, Susana, súper buen punto. Así como les estamos nosotros recomendando a ustedes, el proceso de comunicación es doble. Decirles también a nuestros estudiantes, darles estas recomendaciones. Tengo muy en claro lo que mencionaban profesores en nuestra reunión anterior. No podemos obligarles a los chicos, no podemos presionarles, pero sí podemos recomendarles. Para que sea también el proceso educativo, este de comunicación, mucho más fácil con ellos desde su lado, desde la parte de los estudiantes. Sí, vamos un ratito entonces ahora a trabajar esto de los mitos. Veamos quién tiene carita de voluntario el día de hoy. Déjame compartir un ratito, Gavita. ¿Estás tú administrando? Ya, permíteme un ratito para ver la pantalla con todos. Ya, a ver, es, a ver, veamos quién leyó esto de los mitos en educación. ¿Quién tiene carita? Estamos igualitos que los estudiantes cuando le decimos, vamos a ver qué quiere participar y todos se ponen a mirar a los artistas, se han visto y se ponen a flechar los zapatos y todo. Ahí veamos por aquí. ¿Quién leyó esta parte de los mitos? Manitos, voluntarios. ¿Quién se leyó alguno de los mitos? Joanita, usted es una de las mejores. Mochilita de premio. Cuéntenos, ¿qué leyó mi querida Joana? No, no, no mochilita de premio, Nancy. Bueno, como había compartido en el foro y justo tuve la oportunidad de tener algunas réplicas, uno de los mitos que a mí más me llamó la atención es esto del manejo, del tiempo. Entonces, que antes entendía la virtualidad como que el tiempo era infinito. Entonces, tenías, te organizabas, hacías algún rato, te conectabas y si es que no, no. Sin embargo, con las réplicas que se dieron en mi comentario, era que todavía hay como esto de que el tiempo, primero no es valorado. Yo lo manejé más desde el tiempo del docente y del estudiante también. Del docente, porque en su carga horaria, y nosotros lo estamos viviendo, no es tomado en cuenta el tiempo de preparación tan extenso, que te toma el generar recursos del aula virtual, el buscar bibliografía, y etcétera, etcétera, que o no reconocemos que las necesidades de nuestros estudiantes son muy distintas y que a uno les puede tomar una cantidad de tiempo. Entonces, ese es uno de los mitos que más me marcó. Qué genial. Y aquí solamente quiero completar tu valiosa participación, Johanna. El tiempo es una invención del hombre. El reloj biológico nos dice muchas cosas, menos cuando estamos atrasados para entregar un deber. Y desgraciadamente tenemos una escuela de vida tan impresionante que es súper difícil que los chicos lleguen inclusive a nivel universitario a manejar bien el tiempo. ¿No les ha pasado a ustedes estudiantes que piensan que pueden terminar una tesis en una semana? O chicos que tienen un examen y piensan que estudiando dos horas seguidas ya van a aprender. Esos son mal manejo de tiempo por parte de los estudiantes. Y cuando nosotros les decimos a ellos, les damos actividades, recursos, también está el otro punto que mencionaba claramente Johanna, no a todos nos tome el mismo tiempo. Hay un recurso que de pronto un estudiante viendo un video, otro tiene que leerlo cinco o seis veces, otro lo lee, lo analiza y no lo entiende. Entonces, cuando nosotros generamos este tipo de recursos con nuestros estudiantes, hay que considerar esto del manejo del tiempo y espacio de manera diferente. Y sobre todo, queridos profes, tenemos que enseñarles a los estudiantes, tenemos que apoyarles a generar también hábitos de estudio. No porque son universitarios, vienen con todo listo y ya planificado y claritos. Lo tenemos que enseñarles y tenemos que recomendarles, inclusive desde la parte de docencia, como profesores, como educadores, cómo tienen que estudiar. Yo les mencionaba en alguna reunión, creo que a este grupo, parte de nuestra obligación como docentes es darles la parte académica, los contenidos, información, sí, apoyarles cómo tienen que estudiar. Cuando Jacqueline les dice a los estudiantes, tenemos previta, les voy a dar dos tips chiquitos de cómo tienen que estudiar. Se aprende mejor cuando se lee en voz alta, se aprende mejor cuando se toman notas, se aprende mejor cuando los espacios de aprendizaje son cortos para ir fundamentando. Yo les, no sé si les hice este ejemplo a ustedes, vamos a asumir que estas son dos neuronas, ¿de acuerdo? Estas son dos neuronas. Entonces, cuando yo les digo, buenas noches, mi nombre es Nancy Crespo, y Gabriela dice, Nancy, te paso la palabra, y Fernando me dice, Nancy, cada vez que se va repitiendo Nancy de diferentes maneras, estas dos neuronas se van conectando. Y entre más se fundamenta, esto se vuelve mucho más sólido. Lo mismo pasa en todo proceso educativo. Siendo ya que cuando estábamos en la escuela nos decían las vocales, la letra A con el dedito, la canción de la A, la A con plastilina, recortar las A del periódico, ahora hacer el poema de la A, ahora escribir con el lapicito. Todas estas veces que nos hacían repetir, ¿qué estaban haciendo nuestros profes? Fundamentando el aprendizaje. Y los estudiantes tienen que hacer un ejercicio similar para tener aprendizajes significativos. Cuando Fernando les dice a los estudiantes, esta es la fórmula, ahora vamos a hacer un ejercicio con la fórmula. Ahora vamos a leer el ejercicio con la fórmula, vamos a hacer una exposición sobre, cada vez que él repite diferentes recursos o actividades pedagógicas y didácticas, fundamenta el aprendizaje. A los estudiantes también tenemos que decirles ahorita, manejen su tiempo y su espacio, pero ¿cómo? De manera organizada. No te sirve de nada que te levantes a las 3 de la mañana, que te pases leyendo dos horas y que así te vayas a dar la prueba. ¿Podrá aprender bien? Quizás sí. ¿Desarrollando qué? Memoria inmediata. ¿Acabó de dar el examen? ¿Cierra la portita o cierra la computadora? ¿Se acuerda de lo que puso? Ni siquiera se acuerda de las respuestas. Entonces, para conseguir aprendizajes significativos, necesitamos también enseñarles a los estudiantes a manejar el tiempo y el espacio con hábitos adecuados para que puedan aprender bien en línea. Sí, fíjense ustedes, damos nuestras clases, nuestros temas, pero demos también este regalito de vida, este detalle, esta orientación estratégica a los estudiantes, cómo se tiene que estudiar. Porque es importante, por ejemplo, que Irina les diga, chicos, cuando tengan examen, por favor, duerman bien. Cuando uno se duerme y se descansa de manera adecuada, se consolida la memoria. Si los estudiantes de Alejandra se duermen con audífonos, con televisor prendido, con luces, no se alcanza el estado de REM, no hay consolidación de la información que se ha tenido en ese día. Entonces, demos también hábitos de estudio, enseñemos a los chicos a manejar su tiempo y su espacio, procura hacer un horario, procura siempre conectarte a trabajar cuando ya no tengas distractores, procura estudiar no a las 11, 12 de la noche, porque va a estar demasiado agotado, tu cerebro necesita recuperarse para poder tener un proceso de aprendizaje adecuado. Vamos dando todas estas recomendaciones para poder apoyarles desde la otra parte, no únicamente académica, sino también desde la parte de formación. Vamos con otro mito chiquito por ahí, ya te paso, Gavita, ya te paso. Vamos, ¿quién se leyó todo de los mitos que estaban por ahí? A ver, Elena, cuéntanos. Ah, perdón, a ver. Elena, ¿tenías una pregunta? No, quiero contar otro mito. Ah, perfecto, cuéntanos, cuéntanos. Sí, bueno, yo lo que había puesto en el foro, ¿no? Es esa cuestión de que todos pensamos que lo virtual es fácil. Entonces, cuando ya lo vivimos, nos damos cuenta completamente que eso es contrario, porque tenemos que saber muchísimas cosas, sí, en esta cuestión de administrar los recursos, de saber andragogía, de diseño instruccional. Entonces, son muchas cosas que uno desconoce cuando no lo está trabajando todo el tiempo. El mismo hecho de mantener la atención de los estudiantes es algo que cambia completamente, de lo que es la clase presencial a lo virtual. Entonces, ellos tienen muchos más distractores ahora. El mismo hecho de que estén en casa, que esté mamá, papá. Entonces, son muchos, muchos factores. Entonces, eso fue lo que yo puse en el foro, ¿no? Que esta cuestión de que es fácil está completamente errado, porque no es fácil tanto para profesores como para los estudiantes. Exactamente ese punto, querida Elena. Es tan fuerte, novedoso, y en ocasiones es tan difícil para nosotros, como lo es también para los estudiantes. Les decía en alguna capacitación, no, esto de los nativos digitales es otro rollo. Aprender en un ambiente virtual requiere de despezas y habilidades que se van desarrollando. Nuestros alumnos todavía, universitarios, están desarrollando pensamiento crítico. Y esa es una cosa vital para poder vivir con el consumo de toda la tecnología que tenemos ahorita. Y, obviamente, aprender a tener pensamiento crítico, capacidad de concentración, de abstracción, capacidad de análisis y todo en un ambiente virtual es novedoso. Tenemos que enseñarles y apoyar a los estudiantes para que aprendan no solamente la parte del uso de tecnología, como les mencionaba hace un ratito, la generación de hábitos, la capacidad de comunicarnos, de utilizar herramientas de manera estratégica. Cuando Elena les manda a los estudiantes a hacer un, yo qué sé, un geniali para una presentación, ella les está también poniendo al límite a los chicos porque no es únicamente utilizar la presentación, es defenderla, es poner criterios con la información que voy a colocar, la parte gráfica. Hay millones de despezas que están ahí nuevas, desarrollándose para manejarse también en ambientes virtuales. Sí, perfecto, muchas gracias. Vamos con la última participación. Tenemos una preguntita de Marco López. Y Gonzalo. Gonzalo. Marco, te escuchamos. Gracias, Nancy. Compañeros, a mí un mito que me llamó mucho la atención, la verdad, por lo que se explicaba, es este de que se piensa que dar clases en línea es lo mismo que dar clases de manera presencial. Y por qué me llamó mucho la atención, porque creo que es uno de los quiebres de las rupturas que se da justamente en este cambio entre lo que uno hace en estas adaptaciones que estamos viviendo. Porque no es trasladar la clase temática que uno tiene preparado en el contacto presencial o sincrónico que llevar el modelo de aprendizaje hacia el ambiente virtual. ¿A qué voy? Y creo que cuando nosotros tenemos este cambio, esta metamorfosis, si se quiere, debemos contemplar muchas más cosas de lo que tenemos en clase, incluido todo lo que es el desarrollo, la generación de contenido. Tenemos que trabajar mucho en las estructuras de comunicación de estos materiales que nosotros llevamos. Y necesitamos habilidades o destrezas adicionales que gracias a la universidad y a la institución la estamos teniendo en este momento con ustedes. Sin embargo, lo que me queda sonando y lo que me queda dando vueltas es esto de que se necesitan estas otras competencias y habilidades. La tecnología, por un lado, a un sea mínima, y que es una destreza después en el tiempo. Y la otra también, estas características de comunicación enfocadas a la generación de recursos, materiales, de entender la construcción de todo el ambiente. Entonces, esto entre el mito y estas apreciaciones que estoy dando es lo que a mí más me llamó la atención de toda estructura, porque inclusive necesitamos tener una interpretación muy básica de saber el manejo de los colores, de las bases cromáticas. Inclusive, hay muchos de estos temas que son fabulosos y que aquí con varios colegas que les veo también los entendemos porque venimos de estas áreas. Entonces, es interesante porque de ahí a lo mejor en algún momento podemos impartir otra capacitación en donde veamos este tipo de recursos y destrezas, insisto, que son nuevas habilidades que vamos teniendo en esta marcha y en esta adaptación. Perfecto. Muchas gracias, querido Marco. Acabas de mencionar algo súper interesante. O sea, la filosofía de la universidad, los principios, su misión, no cambió para nada. Con eso seguimos. Pero nos tocó dar una vuelta de 360 grados en lo otro, en metodologías, en recursos. Como dices tú, querido Marco, antes nosotros preparábamos de pronto una presentación, pero era un apoyo porque yo tenía el poder de comunicarme de manera directa con los estudiantes. Entonces, ahora me puedo estar comunicando con ellos en una actividad sincrónica. Si tengo una presentación con demasiados colores, con bols subrayados, empiezo a romper yo mismo ese proceso de comunicación. Y ahora es donde tenemos que tener esta consideración, cómo desarrollo los recursos. La tecnología va a seguir avanzando, se va a seguir innovando. En otros siete meses tendremos una versión nueva de Moodle, pero este principio de cómo me sigo innovando yo como profesor, cómo comunico mejor, cómo llego de manera adecuada, es el que tiene que quedar en nosotros. Sí, muchas gracias por tu participación. Gavita, para no robarte más. Gonzalo nomás me faltó. A Gonzalo, listo. Querido Gonzalo, ¿te escuchamos? Sí, tiene que ver con el mito número seis, que es ser un genio en el uso de tecnología. Obviamente estos cursos, personalmente a mí me han desaznado mucho, son muy interesantes, uno va aprendiendo cositas. Pero, dirás, Nancy, yo creo que pensando ya en largo plazo, te cuento la data personal de que estamos siguiendo cursos de italiano con mi señora por compartir el tiempo los sábados, ¿no? Y ahí tú tienes una institución como la Dante Alizieri, que tiene un convenio con IDT. Y entonces, por ejemplo, el sábado pasado, la profe nos puso el plano de Venecia y votábamos dados los diferentes alumnos. Y entonces, si tenías suerte, tenías unos adjetivos y íbamos armando las clases. Bueno, pasaron cuatro horas, pero todo el mundo echó loco. Entonces, claro, lo que nosotros podamos hacer, yo diría que es hasta bastante chapucero en ese aspecto. Parece que las unidades académicas van a tener que contratar gente que recree o haga recursos amigables, transparentes, obviamente gratuitos, pero que ya se especialicen en los contenidos en los que nosotros tenemos... Gamificación. Pero, sí, no hay que ser un genio para dar estas aulas, pero yo creo que vamos a llegar a cierto nivel con los recursos. Y algunos compañeros son muy amigables. A mí me da mucha vergüenza cómo discuten de cosas muy raras, ¿no? De colores, de cambiarle las etiquetas. Yo les felicito, pero yo por lo menos ya no voy a llevar tan lejos, porque yo tengo dos años de estar suministrado. Pero a los chicos de 30, yo les veo allá como chicos de los chicos de 30 años, yo creo que les espero una facultad donde haya ciertos funcionarios que generen esos recursos, pero a ese nivel que te digo, ¿no? Sí, ya con gamificación. A lo de Venecia en 3D, para sacar adjetivo. Bueno, quedamos locos y fue muy ala, pasamos viendo. Y es un recurso al que tú puedes volver mientras estés inscrito, obviamente, porque los bandidos de la Dante de Zedet sacan plata hasta por respirar. Creo que importa en el aire de Italia, pero muy interesante, muy interesante. Acabas de mencionar algo súper importante, Gonzalo, y es que la universidad no estaba lista para lo que, bueno, no creo que nadie estaba listo para lo que nos ha pasado, pero estamos en un proceso. Nuestro primer elemento de arranque, el elemento vital de cambio, el agente que moviliza todo esto, es el profesor. Después tenemos que garantizar una buena infraestructura para que no tengamos caídas cada tres o cuatro horas. Después tenemos que garantizar también el desarrollo de recursos y ahí también vamos a tener un apoyo, pero vamos a ir fase por fase. La situación ahorita que tenemos, no sabemos si ojalá Dios quiera y el próximo año regresemos de pronto a una cierta normalidad nuevamente, pero esto no involucra que ahora los docentes no tengamos súper clarito la importancia y un buen ambiente virtual diseñado. Sí, y esto también ha quedado súper claro a la universidad. Por eso es que se dio todo este cambio del centro de educación virtual, las maestrías y todo lo demás. Tenemos ahorita una claridad que un día puede ser la pandemia, otro día puede ser un paro nacional, otro día puede ser millones de variables. Un buen ambiente virtual nos va a permitir tener seguridad de contacto y comunicación con nuestros estudiantes. Y ahí viene un punto súper importante, como mencionas tú, el docente es docente, es especialista en su área académica. Si yo, como profesora Nancy Crespo, me ponen a hacer un video con animación 3D, me voy a quedar ocho días haciendo eso. Porque es codificación, es diseño, son millones de cosas. Pero aquí tiene que haber un trabajo conjunto entre el docente y el técnico de diseño institucional. ¿Qué es lo que estamos haciendo en las maestrías? Marco, ¿qué quieres enseñar? Estos temas, perfecto. Te recomendamos hacer una de estas siete herramientas. Y los técnicos se quedan trabajando con las herramientas porque también hay cuestiones de calidad ahí. Hacemos un video súper lindo, aplastamos una tecla, por ahí se borró el video. Ocho horas de trabajo del profesor por ahí. Entonces, estos criterios de diseño, de seguridad, tienen que manejarlo. Gente que ha trabajado en eso, que se ha formado en diseño institucional, en diseño de multimedia educativa. Y por ahí está ya instalando la universidad, un área que nos va a apoyar. Empezamos con el paso cero y el uno, que es capacitación de docentes y buena infraestructura. Y después vamos a seguir avanzando nosotros, ¿sí? Listo. Gavita, te doy, si no nos vamos a quedar sin tiempo. Al final hacemos una rondita de preguntas, ¿sí? Ok. En esta clase vamos a revisar las tareas que teníamos para esta semana. Esta semana tenemos que construir los mensajes, los foros, y justamente las tareas. Entonces, voy a compartir mi aula. ¿Dan un segundito? Perfecto. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Ok. Este es el aula de clase, ¿no es cierto? El aula donde tenemos todos, todos, todos la clase. Y aquí les voy a enseñar la parte de mensajes porque tengo estudiantes matriculados. En sus aulas ustedes solo me tienen a mí matriculada. Entonces, la tarea dice que debemos enviar un mensaje de bienvenida. Este mensaje de bienvenida puede ser reenviado desde dos vías, ¿sí? y el tutorial nos indica el servicio de mensajería instantánea que es el que todos conocemos, ¿sí? Entonces, en el servicio de mensajería instantánea lo que ustedes hacen es dar click sobre la bolita de chat que es muy conocida. Ustedes me buscan a mí, obviamente, si yo pongo aquí Martínez, no voy a salir porque soy la misma, pero ustedes ponen aquí Martínez y van a encontrarme como Natasha Martínez en este caso. Entonces, me pueden enviar el mensaje a través de, aquí redactamos un texto lindo de bienvenida. La otra opción es hacerlo a través de este servicio de mensajería. Entonces, ustedes hacen click en el mensaje, aquí vamos a tener la bandeja de entrada, yo voy a abrirla en este momento en una pestaña diferente para no perder mi aula y ustedes van a ingresar a la bandeja de correo. En esta bandeja de correo de la misma manera ustedes pueden escribir su mensajito y solo me van a poder seleccionar a mí. Entonces, vamos a trabajarlo directamente. La otra forma de también enviar mensaje es, voy a regresar al aula, acá ustedes tienen la sección de participantes, sí, también voy a abrir la parte para que no se nos pierda y en participantes, aquí, si ustedes ven, les tengo a todos que son un montón, por eso es que ahora no les he contestado muchos mensajes, perdónenme, pero ustedes me van a tener solo a mí. Entonces, lo que haremos será seleccionar mi nombre una vez que me encuentren y en esta sección elegimos la opción enviar mensaje. Entonces, cuando ustedes activan enviar mensaje, se va a abrir un pequeño cuadrito que dice, donde ustedes colocarán el mensaje de bienvenida. ¿A dónde me va a llegar este mensaje? Pues es parte de la mensajería instantánea, yo lo voy a leer ahí. ¿Y qué es lo que yo he hecho con las personas que ya me han enviado estos mensajitos? Lo que yo he hecho... Gabita, perdón, tenemos un micrófono abierto por ahí, no podemos escuchar, hay bastantísimo retorno. Eso, perfecto, muchas gracias. Ya, Gabita, gracias. ¿Sí me escuchan? Hay un micrófono abierto por ahí, por favor. Un niño que llora. No, esa es mi hija, no le hagan. ¿Esta nena? Ah, yo pensé que era un externo. Perdón, perdón. Ya se las llevaron. Ya, ok, Gabita, perdón. Ok, entonces aquí se hace el envío, sí. Lo que yo hago es cuando ese mensaje me llega, todavía no estoy calificando las actividades del aula, pero lo que estoy haciendo es poniendo en el comentario de entrega mensaje recibido. Entonces, con eso, ya cuando yo les califique la próxima semana que ya se acaba el plazo de vencimiento, yo ya sabré que ustedes me enviaron la tarea, ¿sí? Esas son las tres formas de envío de mensaje. Gabi, perdón, una sugerencia y porque me pasó con una profesora a la que le tuve que enseñar esto. ¿Podrías indicarles cómo pueden poner la opción de enviar a todos un mismo mensaje? Ah, Porque lo que va a pasar es que todos van a mandarte solo a ti y no van a aprender cómo enviar a todos porque la profesora lo que hacía es enviar uno por uno. ¡Uy! Esta herramienta es una maravilla porque, ¿qué es lo que hago yo para enviarles la bienvenida a todos cada semana? No les mando uno por uno. Lo primero que hago es un filtro. ¿Por qué? Porque en las aulas normalmente estamos matriculados docentes, administradores y demás. Entonces, yo busco en este filtro la opción de rol de estudiante. Selecciona al estudiante. Hay que considerar que este grupo tiene 150 personas. Entonces, cuando yo haga uso de este servicio de mensajería, se va a demorar el mensaje en llegar. Luego, cuando ya me dice que estos son los 150 estudiantes a los que les quiero mandar el mensajito, yo les pongo seleccionar a los 150. Selecciono a los 150 y espero así mismo a que me permita escogerlos, ¿no? Entonces, miren, ahí están todos ya marcaditos con un visto azul a la izquierda. ¿Sí ven? Una vez que ya les he marcado a toditos, 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 me voy a la sección de elegir acá y acá puedo enviarles los mensajitos. ¿Sí? Enviar mensaje. Asimismo, se me abre el recuadrito de siempre y este mensaje de bienvenida nos va a llegar a todos los estudiantes del aula. ¿Sí? ¿Cuál es el único problema? Que sí le vamos a tener que dejar ahí un ratito que respire la plataforma porque mientras está haciendo el mensaje, todo lo demás se va poniendo un poquito más lento. ¿Sí? Hay algunas personas que ya me han enviado sus deberes por foro. La idea no era hacerlo por foro, no por mensajito. Entonces, lo que les voy a pedir es que copien ese mensajito que ya lo pusieron en el foro, que de hecho la bienvenida se puede dar en el foro. Si ustedes van al foro de anuncios, van a ver que yo coloco siempre el mensaje en el foro de anuncios, luego les envío por mensajería y luego les envío por chat. Ahora sí tengo un micrófono abierto de alguien. Entonces, cuando yo hago eso, me garantiza que me va llegando, ¿sí? Y de hecho, de ahí les paso al WhatsApp también. Entonces, lo que les voy a pedir es que para la tarea, quienes ya lo hayan enviado por foro, por favor, lo envíen como mensajito. Este es el tema de mensajes. Si no tienen preguntas de mensajes, pasamos a los foros. Ahí, este, Gavita, regálame un segundito para explicarles esto de los foros a los queridos profes. Sí, ya, a ver, le voy a suspender un ratito la, si me están, ya estoy administrando yo. Ya, perfecto. Sí, les voy a dar una explicación chiquitita respecto al uso de los foros. Había un compañero que nos pidió hoy en la tarde que expliquemos cómo se maneja el foro de avisos y cómo se maneja el foro académico. Son dos recursos diferentes, pero hay que tomar en cuenta que entre más foros generemos, más tenemos que administrar esos espacios. Sí, fíjate, si por ejemplo Jacqueline genera un foro de información, hay que administrar y dejar configurando el foro para que tú puedas publicar, los estudiantes puedan ver, pero también tú decidas, Jacqueline, si los estudiantes pueden seguir dejando comentarios o información ahí. Nos pasó en alguna ocasión que se generó un foro, el profesor creó el foro y dejó ahí, los chicos empezaron a conversar de un tema X, empezaron a dejar ciertos comentarios medios intensos y como el profe no entró a revisar ese foro, eso quedó publicado y se iba multiplicando en redes sociales y en espacios. Entonces, los foros, tanto los académicos como los de información, tenemos que considerar súper bien quién y cuándo y cómo se va a administrar. Si Gonzalo, por ejemplo, tiene el foro académico, cuando Gonzalo les dice a los chicos vamos a quedar con este foro abierto de 3 a 5 de la tarde y vamos a opinar sobre la materia, no involucra que los estudiantes se quedan solitos. Gonzalo va a estar entrando cada media hora, cada 15 minutos, dependiendo de cómo organice su foro y va a estar moderando esa discusión. Si les deja a los estudiantes solitos, vamos a perder ya un recurso de aprendizaje con una estructura que es la comunidad de aprendizaje orientada también por el docente y corriéramos el riesgo de que los chicos empiecen a dejar esta información publicada ahí cuando no hay una administración de por medio. Entonces, ahorita la Gavita les va a explicar cuál es la diferencia entre los dos foros y cómo se puede controlar o cómo se puede dejar esta parte de administración dentro de los foros. Gracias, Gavita. Ok, vamos ahora entonces con los foros. Bueno, para crear los foros estoy utilizando un aula de práctica, en este caso miña, y he creado los diferentes tipos de foros sin diseño. En este momento están sin diseño porque vamos a centrarnos en su utilidad. Entonces, la tarea dice que debo crear un foro. Como ya hemos visto, todos los recursos de Moodle se activan desde el lapicito verde, ¿no es cierto? Entonces, yo activo el lapicito verde y aquí la pregunta para ustedes. Si yo quiero crear un foro, ¿sí? Me voy a ir a la sección de agregar una actividad o un recurso. En este caso, ¿qué es el foro? ¿Una actividad o un recurso? Una actividad. Una actividad. Correcto. Una actividad. Muy bien. Entonces, yo lo voy a encontrar en la sección de actividades, la creación, ¿no es cierto? Y si quiero saber cualquiera de estos elementos que son, yo debo hacer clic sobre el foro y aquí tengo la información completa de las, incluso unas recomendaciones de cómo puedo yo usar este foro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me dice, mire, usted el foro puede usar para un espacio social, para generar avisos, para discutir contenido, para continuar una línea de cuestión, etcétera. Todo esto nosotros lo vamos trabajando en el foro. Tenemos dos foros principales, digamos, de model. El primero es el que se crea automáticamente cuando yo configuro el curso, que es el foro de anuncios, ¿sí? Este foro de anuncios que en el caso de estas aulas se llama novedades, funciona, se crea automáticamente con el aula y funciona sin feedback. Es decir, es para que el profesor comunique las instrucciones de los mensajes importantes a sus estudiantes en una sola vía. Solamente el profesor comunica, los estudiantes no interactúan. El resto de foros, el segundo tipo de foros son los que yo creo y estos foros que yo creo todos se realizan de la misma manera. ¿Cómo se realizan? Pues yo selecciono la actividad tipo foro y pongo agregar. Al igual que todos los recursos de Moodle, me va a permitir diferentes opciones. Primero, voy a poner el nombre del foro. En esta sección voy a poner una instrucción clara, una instrucción donde yo diga exactamente qué es lo que espero de los estudiantes en este foro, para qué está hecho este foro, cómo deben participar, si es que va a ser evaluado o no va a ser evaluado. Y aquí vienen los diferentes tipos de foros. Por defecto, se crea el foro general, que es el tipo de foro que hemos venido usando en este momento, en donde yo puedo colocar diversos temas, ¿sí? Es el que manejamos, cada uno crea su tema. El segundo tipo de foro, que ya vamos a ver, el profesor crea preguntas, los estudiantes responden, pero mientras un estudiante no responda, pues no puede visualizar el resto de respuestas de los demás compañeros. Entonces, podría ser muy útil para analizar un tema concreto, donde yo como profesor ya voy planificando las preguntas exactas sobre ese tema. Este foro estándar, formato blog, también se va manejando de la manera que cada estudiante pueda crear un tema como si estuviera creando una entrada a un blog. La diferencia con el primero es que me permite que en cada post que se realiza yo puedo agregar comentarios. El foro de debate sencillo, en cambio, me va indicando, me va trabajando en el tema de un solo hilo, ¿sí? Entonces, ¿para qué es muy útil este? Sobre todo cuando tengo grupos, digamos, de hasta 20 personas donde yo realmente quiero generar una discusión entre todos. ¿Qué pasa? Ahorita, por ejemplo, yo les digo, abramos el foro de los mitos y cada uno pone su mito, pero los mitos pueden ser incluso repetitivos si es que yo no utilizo quizás este tipo de flor. Entonces, por ejemplo, todos hablamos del mito uno, ¿sí? Y acá en este foro vamos a trabajar solo en el mito uno y ya no vamos a repetir información porque vamos viendo todo este espacio. La disponibilidad lo que me va a indicar es desde qué fecha entrego hasta qué fecha se cierra. ¿Puedo habilitarlo o deshabilitarlo? Aquí es donde yo les habilito los foros para que solo puedan trabajar hasta los domingos. Entonces, de eso no se olviden, todos los foros hasta los domingos, ¿sí? Normalmente esas son las opciones que se configuran en los foros, pero definitivamente tenemos otro tipo de opciones que también podemos ir utilizando. Algunas muy interesantes en este caso es este World Forum Grading que es el que utilizamos para evaluar. Les voy a enseñar ya en el aula cómo se visualiza. Los foros comúnmente vienen con calificaciones de este estilo donde uno pone la calificación, pone el promedio, pone el número, si quiere que sea por número de aportes, por máxima, por mínimo, por suma. Este es el plugin con el que se viene por defecto. Pero en esta plataforma tenemos integrada esta herramienta que van a ver lo útil que es, sobre todo en temas en temas de calificación. ¿Sí? Habita Bella, tenemos unas dos preguntitas en el proceso. ¿Cómo se maneja suscripción y seguimiento en foros y cómo subir un archivo anexo como parte del foro? Ya. Suscripción y seguimiento está aquí. ¿Sí? Entonces, aquí en suscripción es, ustedes recordarán que un día me dijeron, Gaby, nos están llegando todos los los correos del foro a nuestro a nuestro correo electrónico y estamos saturados de mensajes. Es porque por error alguien activó la suscripción forzosa. ¿Sí? Suscripción opcional, el estudiante decide si se suscribió o no. Suscripción forzosa obligatoriamente te va a llegar un correo electrónico a tu cuenta. Este se recomienda que esté que esté activado sobre todo en el foro de anuncios porque esos esos correos a mí sí me interesa que la persona le llegue a su correo electrónico. ¿Sí? Y aquí podemos dejarlo en automático o deshabilitarlo. Y la otra pregunta se me fue, ¿era? La otra era ¿cómo subir un archivo? El archivo tienes dos opciones, ¿sí? Si quieres que el archivo sea parte de las instrucciones, pues aquí escribes la instrucción y le generas un enlace, ¿sí? Un enlace hacia el URL donde esté ese documento. Esa es la una opción. Como ya tengo foros creados no lo voy a crear pero la segunda opción es subirlo dentro del foro ya creado en el primer mensaje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo ya tengo este foro que dice aquí para uso general. Es el primero, ¿no es cierto? Entonces vamos a visualizar. Denme un segundito, quito los controles. Ya. Este es el foro de uso general. Entonces aquí van a estar mis instrucciones, mi tema y aquí yo ya puse mi primer mensaje, ¿sí? ¿Cómo subo archivos? Yo puedo, si ustedes ven, tanto estudiantes como profesores podemos seguir añadiendo temas, ¿verdad? Entonces, en el momento en que yo añado un nuevo tema de discusión, ¿sí? Aquí también puedo escribir y generar un enlace, ¿sí? Es la una opción que ya habíamos visto o ya en el texto, este no tiene la opción de adjunto, pero lo podemos hacer de esta manera, ¿sí? Enlazado y aquí ponemos el URL. Todo depende de qué es lo que deseen ustedes. Si es que ustedes desean que la persona se descargue para participar en el foro, lo enlazamos en la parte de instrucciones. Pero si es parte de la discusión, o sea, ya estamos discutiendo sobre los mitos y encontré un documento súper interesante que quiero agregarlo, lo hago de esta manera. Pero si lo que quiero agregar son, por ejemplo, imágenes, ya puedo agregarlas directamente de las opciones de la plantilla, ¿no? Imágenes, puedo agregar videos, o también yo podría responder a mis estudiantes grabando un audio, aquí inicio grabación y les digo, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y el audio automáticamente se incrusta en el foro o puedo grabar mi video, inicio la grabación y mi video automáticamente se incrusta en el foro. El único cuidado que hay que tener con esto es que el curso se va haciendo más pesado porque estos archivos pasan a ser parte del foro, ¿sí? Entonces, esto en caso de los foros de uso general, ahora quiero mostrarles cómo se ve el de preguntas y respuestas, el de debate sencillo y el formato en preguntas y respuestas yo tengo las preguntas, la diferencia es que cuando voy a mi rol de estudiante, el estudiante ya no puede ver estas preguntas, o sea, el estudiante solo puede responder, mire, o puede crear una vez que ha hecho su pregunta, mire, este es un foro de preguntas y respuestas, para ver otras respuestas, primero debe responder, entonces yo respondo y ahí recién podré ver las respuestas de mis compañeros, el de debate sencillo en cambio, miren, no tengo esta opción de generar temas, sino que el tema ya se coloca aquí directamente, el profesor pone el tema, las instrucciones del inicio del debate y el estudiante solo tiene la opción de responder, nada más, solo puede responder, es interesante cuando queremos generar hilos de discusión el uso de este foro, porque como les decía resulta muy práctico para que los temas no sean repetitivos y para que no haya muchas respuestas de estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, ¿sí? Y este es el foro formato blog, como les decía es muy similar, yo puedo añadir temas, pero en este caso yo tengo aquí la opción de generar comentarios, ¿sí? Entonces puedo ir comentando sobre estas entradas y funciona para cuando yo quiero hacer una conversación pero estilo blog, donde hay una entrada de una investigación chiquitita, por ejemplo, y vamos trabajando sobre ella. Cualquiera de estos tipos de foros son los que ustedes deben crear para su tarea y este sí lo reviso en el aula, entonces ustedes lo que van a hacer es ya creé el foro, me voy a la parte de arriba, miren, este es el URL de su aula, ese es el que yo necesito que me envíen, no necesito archivos de Word con las fotos del aula ni otros mensajes que no sea su URL que diga el foro está en esta URL porque ahí yo voy a entrar directo a esta sección. Si ustedes me mandan en formato Word más me demoro en bajar el formato Word en que se grabe en mi computadora y en abrirlo y demás, entonces esto es mucho más sencillo, ¿sí? Eso con el tema de foros, no sé si alguien tiene alguna pregunta específica del tema de foros y si no pasamos ya a las tareas. Más, Lerita. Aparte de whole form grade está pendiente. Sí, sí. Esto les voy a enseñar en el aula de certificación. Miren, por ejemplo, aquí en la unidad 5 tenemos un foro que aún estás por calificar, ¿no es cierto? Y todos están aportando. Entonces, esa herramienta me sirve a mí como docente. ¿Por qué? Porque en este caso les hemos pedido que nos ayuden con un aporte, ¿no es cierto? Y este aporte es, este aporte es de hacer un comentario. Pero ustedes son 150, entonces, ¿cómo reviso yo sus comentarios si ya están perdidos entre tantos temas? Entonces, esta herramienta como ustedes vieron, se activa aquí, perdón, no sé si lo hice muy rápido, voy a regresar, perdón. Ya en su administración se activa a un ladito, voy a abrirle de nuevo, perdónenme, se activa el espacio para calificar, ¿sí? Entonces, aquí está el tema, está la pregunta, y aquí ustedes, miren, tengo Great User, ¿sí? Yo puedo ingresar a sus aportes o puedo entrar a Great User. Cuando entro a Great User, voy a tener esta opción, miren, aquí me aparece el nombre del estudiante y el espacio para calificar. Cuando yo voy avanzando, yo puedo ver directamente si un estudiante ha hecho aportes o no. En este caso no han estado haciendo los deberes, por eso no tengo a nadie. Aquí está, miren, Gabriela. Gabriela hizo sus dos aportes, aquí están sus dos aportes, yo puedo leer, puedo ver que ha referenciado, puedo ver que cumplió con un comentario, que su comentario no dice muchas gracias, no dice estoy de acuerdo y entonces yo puedo evaluar todos los aportes de una sola persona en un solo espacio para no tener que buscarle entre los foros. Esa es la ventaja de este plugin que está implementado en esta plataforma. ¿Sí? No sé, ¿más preguntas de los foros? Gabita, solamente quería recordarles a los profes que tenemos tutoriales y que una profe nos preguntó sobre las políticas. Vamos a inaugurar como les contaba el 15 de julio este espacio de recursos, herramientas y materiales para docentes y ahí van a tener un arte ya con las políticas y con los reglamentos de manejo de foros editable para que lo puedan utilizar en sus aulas. Entonces voy a la parte final que es la parte de tareas. Yo creo que en tareas para muchos de ustedes ya es muy sencillo porque ya me las empezaron a enviar. La tarea puede ser muy variada y esa es la ventaja de Moodle. Asimismo me iré a agregar y aquí tengo cualquier tipo de actividad que podemos trabajarla. Entonces pueden ver aquí este montón de actividades. Normalmente lo que estamos pidiendo es una tarea. Entonces la tarea cuál es esta que me pide carga de archivos o que me pide texto en línea. Entonces la configuración es la misma. Yo agrego la tarea perdónenme que no estoy en mi rol de profe ya vuelvo. Entonces yo creo la tarea y tengo las mismas opciones para agregar la información. Esta tarea debo tenerla planificada previamente para poder poner las instrucciones de forma adecuada. Puedo decidir si incluyo una rúbrica o no. Y aquí la forma de agregar archivos es arrastrar y soltar. Entonces tengo mi archivito lo jalo y lo pongo aquí o lo cargo desde este espacio. Eso si es que quiero dar algún texto o algún elemento para que las personas puedan desarrollar la tarea. Este espacio es así mismo para restringir la disponibilidad. Entonces por ejemplo tengo el inicio tengo la entrega tengo la fecha límite, límite, límite y tengo el recordatorio de calificar. Este es interesante porque me da un aviso que el 23 de julio me recuerda que ya debo calificarles a ustedes. Pero ojo porque todos los recordatorios que ustedes habilitan aquí también les llega su correo electrónico. Entonces si tenemos dos cursos con diez temáticas diferentes o diez tareas diferentes me van a llegar todos los recordatorios. Luego acá tengo estas dos opciones. puedo permitir los archivos enviados que está por defecto con un límite de 20 megas o puedo poner la opción texto en línea que es la que les permite a ustedes escribir o enviarme en ese cuadrito de texto el enlace. E incluso yo puedo habilitar la restricción del número de palabras. Si quiero que me hagan una síntesis y le pongo doscientas palabras pues esto me va a trabajar. Acá en esta opción me va a permitir elegir cuáles son los tipos de archivos que yo debo permitir subir al estudiante. Entonces puedo decidir si quiero formato Word, Excel y demás si quiero limitar a ese tipo de archivos. Y por acá ya tenemos otras estas son las opciones básicas que se configuran pero de todas maneras ustedes tienen otras opciones por acá. Una importante es el tema de calificaciones. Aquí nosotros ponemos la puntuación cómo le vamos a calificar también tenemos la posibilidad de hacer trabajos por grupos para eso los grupos tienen que estar configurados previamente configurar el tipo de retroalimentación que yo quiero dar si es por comentario por anotación en el PDF por una hoja externa y demás. Tengo algunas otras opciones que se utilizan mucho menos y por eso no las topo pero que si ustedes las van explorando pues van a ver que son bastante interesantes. y luego ya podemos guardar cambios y mostrar ¿no es cierto? Entonces déjenme ver si le puse un título porque no me va a dejar ¿sí? Igual que el anterior nosotros ponemos guardar cambios y mostrar y el URL de la tarea va a ser la sección de aquí arriba. Si ustedes me mandan este enlace yo voy a encontrar exactamente su tarea y no tengo que buscarla en el aula sino que voy directito a su tarea y le califico rapidísimo pero si me toca buscarle ahí seguramente vamos a estar cruzando unos mensajitos para encontrarla ¿sí? Estas son las tres actividades que tenemos no sé si tienen preguntas al respecto. Sí, por favor puede repetir ¿dónde ponemos este enlace? Claro cuando ustedes ustedes tienen perdón aquí la tarea ¿no es cierto? Ya ahora déjenme volverme estudiante un ratito Listo Esta es la tarea ¿verdad? Entonces aquí dice por favor entregue la tarea ustedes me pueden poner aquí agregar la entrega y aquí me ponen el enlace ¿sí? Y guardar cambios y ya a mí me llega esta información miren aquí se queda el enlace la otra opción es que ustedes me pongan acá en la sección de comentarios ustedes me ponen aquí en comentarios pero hay un punto muy importante miren cuando ponen comentarios no solo tienen que poner enviar la entrega sino que primero tienen que dar clic aquí guardar comentario entonces ustedes ven que el comentario ya está aquí y ahí sí ponen enviar la tarea si ustedes no guardan el comentario cuando ustedes envían la tarea aparece comentario cero y es como que no me hubieran entregado esta tarea la restringí y le puse que no me suban documentos de Word porque les prometo que tengo como ya 500 documentos de Word en mi computador de todas las actividades que hemos revisado y la verdad es que se llena mucho entonces me resulta mucho más práctico para mí y para ustedes el que tengamos los enlaces directos ¿sí? Gaby, una pregunta claro y Gaby ¿cómo está? por favor con respecto a la realización ¿cómo se configura la tarea? me llama la atención la parte que es de calificación ajá tal vez me parece que estaba abierta en una de estas sí pero si no me equivoco tenemos una unidad específica sobre la que vamos a ver sí la que vamos a ver el tema de configuración de calificación sí vamos a tener ahí un inclusive hay un curso especializado porque es un área un poquito más difícil y estamos tratando ya de mandar las libretas casi casi con secciones listas desde su propio origen pero hay una sección de capacitación justo sobre este tema ok sí mencionaba esto porque en el momento que le di que revisa la tarea que se hace la tarea se puede calificar directamente o se puede añadir una rúbrica en la tarea en las versiones anteriores de Moodle se puede subir la tarea y subir la rúbrica pero el problema es que hay que construir la rúbrica en ese momento es decir si yo hago 5 o 6 tareas para el aula virtual me toca construir la misma rúbrica 5 o 6 veces no hay forma de copiar y pegar la misma tarea o la misma rúbrica o subirla no sé si esta nueva versión de Moodle tal vez ya tenga esa opción esta situación solucionada tenemos algunos plugins que estamos todavía testeando acabamos toda la prueba de integración más o menos para el 20 de julio y ahí podríamos definir me parece que esta si estaba pero vamos a darles toda la funcionalidad después de testear sobre la base nuestra y lo importante es que si tienes una rúbrica que va a ser replicada puedes hacer el ejemplo que se está utilizando aquí en esta aula virtual que es que colocas la rúbrica en una herramienta externa como Geniali porque la rúbrica finalmente es informativa en este caso y luego la evalúas ya en tema de foros si bien integrada pero tienes que construirla querida Gaby me están pidiendo varios profes que tienen que salir así que no sé si nos quedamos a sus órdenes si tienen cualquier inquietud como siempre por favor nos mandan un mensajito nos reunimos con ustedes les apoyamos y vamos a dejar la grabación lista para la clase de mañana el día de mañana en la clase sí les insistimos cualquier inquietud un mensajito a Gaby o a mí o al equipo enseguida les vamos a responder a través de soporte virtual les invitamos nuevamente a que se registren en Cursera y aprovechen esta oportunidad y como siempre estamos a sus órdenes sí ya nos faltan solo tres semanitas y terminamos así que ánimo vamos por buen camino muchísimas gracias por todo Gavita queridos compañeros muchas gracias una linda noche gracias gracias buena noche clase mañana mañana clases no de este grupo no de este grupo no de otrito sí tenemos toda la semana pero de este y esta es la única de la semana chao chao un gusto hasta luego chao Oscar cuídate hasta luego gracias que pasen bien muchas gracias hasta luego buenas noches hasta luego Catalina cuídate descansa chao Imelda que pases bien chao buenas noches una buena noche muchas gracias muchas gracias buenas noches muchas gracias chao Jorge cuídate gracias gracias chao Lorena que descanses buenas noches si me escucha bueno si si te escuchamos con quien estamos por ahí Miguel Miguel si Miguel otra vez como te va Miguel cuéntame que te podemos ayudar una pregunta nada más estábamos preguntándonos yo vi esta este este el anuncio de cursera que está abierto los cursos nos llamó la atención con un compañero porque bueno recibimos este anuncio no sé si enviaron un un correo a los profesores de tiempo completo nosotros de la escuela de idiomas somos profesores me parece que tenemos parcial algo así lo que queríamos saber era si es que esto estaba abierto para nosotros también si querido Miguel tenemos 5 mil licencias aprovechemos ok si les puedes decir a tus compañeros también si tienen ya el acceso genial si no me avisas para enviarte el mail porque ahí está linkeado el acceso para que te pueda registrar ok si el mail sería mejor ahorita mándame un mailcito para acordarme porque tengo ahorita ya 37 sin leer en dos horas así que con eso me mandas si yo te mando el enlace para que te pueda registrar si muchas gracias haz la propaganda con tus compañeros también ojalá les sirva a los que estamos ahí ofreciendo tenemos ahorita tres tipos de cursos Magali estos que son creados por la propia universidad otros que conseguimos con cursera mediante un convenio y otros que conseguimos con edutec también a través de convenios los nuestros de la católica entregamos el certificado directamente nosotros los de cursera te van a entregar el certificado gratuito si te inscribes hasta el 31 de julio y los de edutec los cursos son gratis pero la certificación cuesta 15 dólares entonces todo es opcional todos son para que veas tu si es que te conviene no capacitarte en cualquiera de las tres ofertas son los temas son los temas de los cursos que se ofrecen cursera tiene 4500 cursos en oferta desde historia antigua hasta cartación de vinos lo que te puedas imaginar para que puedas seleccionar edutec tiene muchos cursos de capacitación respecto al área de informática entonces manejo de excel avanzado manejo de office y cosas por el estilo y los propios nuestros de la puse son más dedicados a todo lo que es docencia y manejo de ambientes virtuales en cursera debe haber cursos ya mucho más específicos para ti para que puedas revisarlos ahí si quieres en cambio de apoyo y docencia en ambientes virtuales uso de herramientas son los nuestros de la católica entonces busca ahí la opción porque si te inscribes hasta el 31 de julio y tus cursos duran hasta septiembre o octubre puedes tomarlos pero si si te registras después ya te van a pedir el pago para poder sacar el certificado perfecto a tus órdenes una buena noche